3. ¿Debe ella obedecerme? ¿Qué debo hacer para que mi esposa me obedezca? En 1 Pedro 3 leemos una notable exhortación a las mujeres. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Ya pude escuchar a algún hombre decir, es cierto, una mujer necesita saber cuál es su lugar. Bueno, yo le respondería a él, no hay necesidad, usted se lo va a recordar bastante a menudo. He recibido miles de cartas de hombres que me hacen la misma pregunta, ¿qué debo hacer para que mi esposa me obedezca? También en mis conferencias algunos hombres me han acercado diciendo, le he mostrado a mi esposa versículos que dicen que ella debe obedecerme, pero no me escucha. Yo les he respondido, ¿qué pasaje de la Escritura le dice a un hombre que le exija a su esposa que le obedezca? Bueno, el texto dice, esposas obedezcan a sus esposos. No es así, lo que verdaderamente dice es, las casadas están sujetas a sus propios maridos. Pero, ¿a quién está dirigido ese versículo? A las esposas, responden precipitadamente. ¿Y quién les está mandando a las esposas a sujetarse a sus esposos? Dios, afirman confiadamente. Yo respondo, Dios manda a las esposas que se sujeten, pero ¿dónde le ordena al hombre que le ordena a su esposa a someterse? ¿En qué parte del Nuevo Testamento leemos que el esposo deba reprender a una esposa rebelde? Dios le ordena a las esposas que se sujeten, pero nunca ni siquiera sugiere que los esposos deban asumir el derecho a demandar tal sumisión. He estado casado por 40 años y jamás le he dicho a mi esposa que su tarea es someterse a mí. De hecho, siento que sería un golpe bajo usar los mandamientos de Dios con el fin de resolver una disputa marital. Usar las escrituras en este caso sería tomar una ventaja indebida en contra de otro ser humano. Me sentiría como el papa o el líder de alguna secta si intentara controlar a alguien usando la Biblia o el nombre de Dios. Por el contrario, mi responsabilidad es ganar el respeto y la confianza de mi esposa. Las escrituras nos recuerdan que las esposas deben obedecer a sus esposos, las ancianas asimismo, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sujetas a sus maridos. Cuando enseño la palabra en la iglesia y hay un pasaje en donde el Señor le ordena a la mujer a sujetarse a su esposo, como vocero de Dios les digo a las damas que se sometan a ellos. Sin embargo, este libro no está dirigido a mujeres. Ellas ya fueron golpeadas por el libro creada para hacer su ayuda idónea. Ahora es nuestro turno, caballeros, y no vamos a arrojarle toda la carga a nuestras amadas. Es muy importante examinar cuidadosamente toda la escritura para identificar nuestros conceptos erróneos sobre este tema. En el relato de la creación, ni Dios ni Adán dicen algo respecto a que Eva fuera creada para obedecer. Dios la creó para que Adán no estuviese solo, para que ella lo complementara y le ayudara en cuerpo y espíritu. No para que él tuviera una sirvienta. Génesis 2.18 dice, Y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Después de la creación de Eva, Adán respondió a este hecho maravilloso y definió la gran importancia histórica de este momento. Note que él no hace ninguna alusión a que ella deba obedecerlo. Génesis 2.23 y 24 dice, Sin embargo, después de que Eva cayera en la tentación del diablo y su esposo siguiera el mismo camino, Dios maldijo a Satanás, a su creación, a Eva y a Adán. Génesis 3.16 La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo revela otras consecuencias de esta maldición, describiendo por qué las mujeres no tienen permitido enseñar a los hombres y por qué sus esposos deben señorear sobre ellas. Primera de Timoteo 2.11-15 La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sin no estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Eva fue engañada por las mentiras de Satanás y, por lo tanto, Dios le ha ordenado a los hombres no conceder el liderazgo a las mujeres. Sin embargo, los hombres no deben llenarse de orgullo y tratar de ser los amos de las mujeres. Todo lo contrario. Ahora, sobre los varones recae una gran responsabilidad de liderarlas en el amor del Señor. La maldición del dolor en el alumbramiento La maldición de Eva tuvo dos partes. Multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces con dolor darás a luz a tus hijos. Por su desobediencia, Dios maldijo a Eva con la multiplicación de los dolores de parto. Si nosotros los hombres tuviéramos que atravesar por eso, aunque fuera una sola vez, estaríamos de acuerdo con que verdaderamente es una maldición. La maldición de ser señoreada La segunda parte de la maldición de Eva nos lleva de nuevo al tema central de este capítulo, la sumisión. Debido a su pecado, Eva fue maldecida con ser señoreada por su esposo. Es importante notar que la primera mención que la Biblia hace acerca de Adán, señoreando a Eva, viene después de la caída y como parte de una maldición. Es absolutamente cierto que Adán fue formado primero que Eva y ella, por naturaleza, era la ayuda idónea del hombre. No al contrario. Sin embargo, no hay nada que indique que en un mundo sin pecado hubiese sido requerido que Eva se sometiera a Adán. No habría necesidad. Cuando Eva fue engañada y después el hombre siguió su desobediencia, la dinámica de su relación con Dios y la relación como pareja cambió. El deseo de ella ahora sería para su marido y él se enseñorearía de ella. Le gustará o no, para bien o para mal. Esta maldición sigue en curso y las condiciones siguen siendo las mismas. Los esposos gobiernan sobre sus esposas. Las cosas no han cambiado. Fíjese en Arabia Saudita. Allí el testimonio de una mujer vale la mitad de un hombre. Observe la tasa de abuso de esposas en América y en el mundo occidental en general y se dará cuenta. Es la presencia del pecado lo que hace que los diez mandamientos, el gobierno, la pena capital y las jerarquías de poder en el hogar sean necesarios. Eva no fue creada para ser gobernada. Ella recibió la maldición de la sujeción. La subyugación general de la mujer es inherente a todas las culturas, durante todos los siglos y después del principio de la historia hasta hoy. A las mujeres no parece gustarles y por lo general los hombres se aprovechan de ella. La subyugación general de la mujer es una mujer.